Comercializadora de inoxidables Hernández S.A.D.C.B. Cominox, fuerza y diseño para el futuro de México. Creada en el año 2001, Comercializadora de inoxidables Hernández S.A.D.C.B. Cominox llega para satisfacer las diversas necesidades de la creciente industria chihuahuense. Y gracias al amplio catálogo de productos con los que contamos, hemos logrado conquistar gran parte del mercado de los estados del norte de México. A lo largo del tiempo, en Cominox, hemos logrado crear una estratégica red de distribución que nos ha permitido estar presentes con nuestras sucursales en las más importantes ciudades del norte de nuestra república. En Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, Mexicali, en Baja California Norte, en Ciudad Juárez, al norte del estado de Chihuahua, y nuestra casa matriz, en la capital del mismo estado. Nuestra visión Cominox surte de insumos de la más alta calidad y durabilidad a diferentes ramos de la variada actividad industrial del norte de México. Áreas como la industria alimenticia de la transformación, la construcción, materiales antidesgaste y equipos de corte especializado que requiere la minería. Ofrecemos los diversos materiales que requiere la fabricación de equipos originales, además de dar servicios y surtir los materiales que requiere la industria naviera. Nuestros productos Manejamos una alta gama de materiales y servicios, los cuales los podemos dividir en aceros inoxidables y aceros al carbón, además de contar con una gran cantidad de aceros aliados. En acero inoxidable contamos con Lámina y placa en tipos 304, 304L, 316, 316L, 430, desde una pulgada de espesor hasta calibre 28 dependiendo del tipo. Ángulos de acero inoxidable 304 de lados iguales y desiguales. PTRs de acero inoxidable 304, cuadrados o rectangulares en calibres 12 hasta 18. Tubería inoxidable cédula, ornamental y sanitaria incluyendo sus conexiones. Barras sólidas, redondas y cuadradas de acero inoxidable. Tornillería de acero inoxidable. En acero al carbón contamos con Láminas y placas, ángulos redondos 1018 y 1045 y barras huecas. En aceros aliados y plásticos contamos con O1, D2, bronces, nylon y nylon mid. En los relacionados servicios contamos con Diferentes tipos de cortes, con láser, guillotina, achorro de agua, oxicorte y doblez. Ingeniería y diseño láser. Además desde nuestro departamento de diseño Creamos cortes de alta precisión en placa de acero de diferentes calibres Que satisfacen las exigencias y necesidades de la industria de diversos ramos. Con un equipo moderno, tecnología de vanguardia y el personal más capacitado Se cubren las expectativas que requieren los negocios y la industria en todas sus áreas. Equipo de ventas. Nuestro equipo de ventas está conformado por especialistas en el ramo Que con gusto atienden las dudas que puedan llegar a tener nuestros clientes. Orientarán de ser necesario a quien así lo requiera Para lograr una mejor adquisición de los distintos productos Que requieren las diferentes áreas de la industria. En nuestro centro de distribución, CEDIS Contamos con nuestra línea de transporte especializada en el traslado de laminados y metales Garantizando así el envío de nuestros productos a diferentes municipios de nuestra entidad y estados aledaños Para nuestros clientes que así lo requieran Facilitando de esta manera el traslado oportuno hasta el lugar de destino. Nuestro futuro. Con una infraestructura moderna y un sistema de vanguardia desde Cominox Día a día buscamos mejorar y diversificar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes Buscamos la máxima calidad en todos nuestros productos y servicios Para satisfacer los requerimientos y necesidades de la creciente industria Como nuestra amplia gama de productos de acero inoxidable Los cuales son regulados por la norma UNE 36001 Que los clasifica dentro de la serie F310 Nuestra empresa forma parte de la alianza inoxidable Nos integramos a una gran red de distribución a nivel nacional Contando con aliados en las ciudades de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Torreón y Durango Y como alianza, día con día trabajamos para ser la empresa número uno En la distribución de materiales para la industria en todo México Todo gracias a la confianza de nuestros clientes Y las alianzas estratégicas que hemos alcanzado Con empresas nacionales e internacionales A lo largo de muchos años de esfuerzo Actos que se traducen en mejoras en el servicio Precios más competitivos de metales y productos para nuestros clientes y amigos Comercializadora de inoxidables Hernández S.A.D.C.B. Cominox Fuerza y diseño para el futuro de México Fuerza y diseño para el futuro de México